Están muertos y otros que están vivos, o estar esperando, fíjate, lo que te voy a decir es que yo escuché al gobernador actual, a Rogelio Otega, decir que estaban vivos, que él tenía noticias de que estaban vivos, y después al Procurador General de la Justicia de Nación diciendo que estaban muertos. Y entonces, ¿cuál de las dos versiones será la buena? Yo no sé si estén buscando una salida que le convenga al sistema, por las condiciones políticas internacionales principalmente, que están golpeando el gobierno federal. Pero sí de una cosa estoy diciendo, que pueden estar preparando el carpetazo final a esta situación, para después jugar con las codicias de la necesidad de muchas madres que son madres de los hijos que desaparecieron. Bueno, creo que tienes mucha razón, porque hasta ahorita no se ha presentado al exalcalde de Iguala públicamente declarando nada. No se sabe, no se sabe, y se dicen tantas cosas, pero la responsabilidad fundamental es del gobierno federal. Trae una ruta, no se resuelve militarizando el Estado, no se resuelve reprimiendo a los jóvenes, no se resuelve reprimiendo a los movimientos sociales. Por eso les he propuesto en varias ocasiones, hay hombres y mujeres con estatura moral en nuestro Estado, de diferentes partidos, que han ayudado a que este Estado permanezca en armonía. Hagamos una mesa de diálogo que permita buscar soluciones, buscar salidas a los militares. Los problemas de los conflictos son como las represas de agua, si las mantienes ahí, se desborda, pero si les busca salidas, no es un nivel. Hay beneficio para el cambio, pero hay mucha gente que dice que el gobierno federal aprovechó este terrible acto de barbarie contra los estudiantes para satanizar al partido de la Revolución Democrática, para evitar que el próximo gobernador de Berense sea justamente de este partido, que aprovecha una circunstancia para desacreditar. Y eso, si es cierto, pues es algo monstruoso por parte de quien no haya arrestado, si es verdad, ¿cuál es tu opinión? Bueno, puede que tengas razón. Te voy a decir por qué. El gobierno federal viene por guerra y viene a aniquilar al partido de la Revolución Democrática. Casi lo lograron. Te voy a decir por qué. Porque los que hoy dirigen el partido también han sido cómplices de esta fruta que están parteando desde los fines. Entonces, podría ser que ya están aniquilados, solo falta que entre ustedes mismos se den la estocada final. Vamos a buscar un reencuentro. Si, ¿tú crees que lo haya? Lo vamos a buscar. Tú conoces a muchos hombres valiosos que están fuera de partido. Sí. Pero también conoces muchos que le han hecho mucho daño. Por supuesto que también. Mira, de los errores. Se aprende. Se aprende y se construye. Pero yo no me imagino sentado en una mesa a un Jiménez Rumbo, a un Eloy Cisneros Guillén, a un Oscar Chávez, a un Jorge Parra, un Chico, ¿Salgado lo que es? Jorge Salgado o Pablo Arraba. Me falta Sebastián de la Rosa y algunos otros actores, el mismo Evodio Velázquez, me falta Víctor Aguirre, aquel de los espectáculos en Lapa. Me falta también Alberto López Rosas, Ramón Almonte. ¿Cómo van a lograr levantar a este partido que yo siento que está agonizando o que bien se convertirá en la madre de muchos otros nuevos partidos? Porque eso de que empiezan, que esta es una corriente y que esta es otra y que esta es otra, finalmente, como en la naturaleza, las propias corrientes terminan por convertirse en ríos. Claro. Pero lo peor que puede suceder es que nosotros no hagamos el intento. Había que hacerlo. Y si no, había que ir construyendo otra gran construcción. Nosotros tenemos que ir cualigados con los partidos de izquierda, por la situación que vivimos. Nosotros tenemos que impulsar para que nos acerquemos a todos los movimientos sociales. La izquierda, la izquierda capital, debemos de hacer un esfuerzo de unificación. ¿Existe esa izquierda capital todavía? La izquierda capital todavía existe. Tú eres parte de esa izquierda. Claro. Pero, ¿en Lima hay cuantos más? Hay muchos. Pero hay un desencanto. Y no, hay una camada al interior del PRD, yo creo que como todos los partidos, que no se han preocupado por el pueblo de México. Más o menos se han preocupado por llenarse las fuerzas de México. ¿No se han hablado de muchos? ¿No se han hablado de muchos? Hablo en general. En general. Hay algo que yo no he visto aquí en Guerrero y que sí lo he visto del PRI. ¿Dónde están los jóvenes de la revolución democrática? Porque yo veo brigadas de jóvenes periodistas, varias comunidades que se juntan, que hacen. Ahí está una de la chaviza de Figueroa Velasco, está la de Jorge Catalán. Y a algunos otros actores políticos del PRI. Pero del Partido de la Revolución Democrática, no sé de quién sea el líder de los jóvenes. No les conviene. Sí hay. La política tiene que ser generacional. Pero no les canto preso. No lo hay porque a algunos no les conviene. ¿A quiénes no les conviene? Me refiero a los que hoy dirigen el partido. Me refiero concretamente a los chuchis. O sea que en Guerrero no hay. No hay formación de cuadros. Entonces ahorita, por ejemplo, ¿quién es el presidente del PRD actual en Estados Unidos? No hay. Fíjate que antes, cuando David era un joven, si vuelvo, ya tenemos que conocerlo, todos los líderes del PRD eran gente humilde, no de espíritu. Porque todos han sido muy, muy, con una calidad bonita, una calidad humana extraordinaria. Pero económicamente todos eran gente muy sencilla. Y ahora son millonarísimos. Tienen ranchos, tienen vacas que hay que saber a dónde. Y cuesta. Una sola de esas vacas yo ya solucionan el problema económico por, creo que, dos años. ¿Tú también eres de esos? No. ¿Tú no tienes ranchos? No tengo ranchos. ¿Ni vacas? Ni vacas. Pues sí, me da gusto oírlo y a la vez. ¿Y por qué no? Si todos los demás tienen... ¿No? No. Porque creo que aquellos que piensan que un cargo es para llenarse la huelga. Y que estén esperando cada contienda electoral para ir buscando otras nuevas posiciones. Están buscando. Bueno, finalmente entonces, fíjate que lo que tú me dices, sinceramente, se lo digo, a mí me da mucha tristeza. Porque si el partido de la Revolución Democrática, aquel partido que nació por la necesidad del pueblo de ser defendido y representado, aquellos campesinos que eran golpeados, marginados, robados, porque me tocó verlo, me tocó vivirlo en carne propia. Y yo me decía cómo la policía motorizada de aquella época al mando de Agustín Gutiérrez, hoy en Almoloya, cómo hacía tantos saqueos en las sierras, por ejemplo, cómo le robaban a la gente la cadenita, lo que llevaban y cómo les daba la gana. Y yo me horrorizaba de ver semejante cosa. ¿Cómo era posible semejante injusticia? Tiempo después, nace el famoso partido de la Revolución Democrática, que fue algo así como los que tenían que poner un hasta aquí a los gobernantes. Entonces, y lo hicieron además, lo hicieron. Y recuerdo aquellas organizaciones del PRD, cuando Félix Salgado ganó la gubernatura y que según se la robaron, recuerdo aquellas marchas de aquellos hombres del campo, con machete en mano y con palos, defendiendo a su candidato. Y hoy, de todo eso, solo queda la historia y recuerdos como los que yo tengo. Y ya no sé, pues, sinceramente qué he pensado. En lugar de que me aclaren las dudas, me confundo más. Gracias.